La empresa Geo Veracruz sigue demandada ante la Procuraduría Federal del Consumidor por un monto de $58,526 por haber defraudado la confianza de familias que contrataron sus servicios para hacer un patrimonio que en un futuro pudiera heredar a sus hijos. Francisco Gabriel Rodríguez Arias, encargado del despacho de la Profeco, reveló que de enero a la fecha, tres empresas constructoras han sido demandadas por ciudadanos que confiaron en la seriedad de las mismas, sin embargo, ha sido Geo Veracruz la que no entregó viviendas a sus beneficiarios. Explicó que la diferencia de Geo Veracruz que no entregó las viviendas que le contrataron, las otras empresas solo cometieron incumplimiento en la terminación del contrato y otras por negar información a las personas que en su momento se le solicitaron. Indicó que las empresas deben de tener claro que hay un contrato firmado y este debe respetarse, razón por la cual el consumidor busca hacer valer sus derechos a través de la instancia correspondiente, como en este caso es la Profeco, y cada uno de ellos ha asignado un monto reclamado que en contra de la empresa Geo Veracruz fluctúe entre los 58.526 pesos. Puntualizó que la multa a la que podría ser acreedor a la empresa Geo Veracruz se encuentra entre los 250 pesos a 20 mil pesos, por lo que antes de aplicar esta sanción, primero debe de cumplirse a cabalidad con el número de audiencias marcadas por la ley, mismas que se celebra cada 45 días hábiles y de no llegar a un acuerdo se procede a multar a la constructora. Con información de Liliana Collado e imágenes de Jorge Ramírez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.